¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto, un episodio más del modo carrera El Cádiz que se juega el paso a primera división y también la Copa de España, estamos en la final amigos Tenemos noticias porque amigos, en la liga de segunda división, el Deportivo intenta distanciarse del Cádiz En un partido que probablemente defina el título, tenemos hoy partidazo El Deportivo solo está dos puntos por debajo del Cádiz Tenemos al jugador del mes, Junior, el hermano de Vinicius Junior, no, no es el hermano de Vinicius Junior, es Junior nomás Y noticias del Cádiz, que en el último partido hemos perdido un jugador que se va con Roja Y Barbo está furioso porque no lo ponemos a jugar Por otro lado, en la tabla vamos primeros igual que el Granada del Málaga Y en la tabla de goleadores, Manu Vallejo igual puntos que José Lu Vamos a poner hoy a Víctor y Barbo porque está, bueno amigos, pero es que Vallejo tiene que ser el goleador del torneo Así que no, nada, dejamos a Manu Vallejo Y amigos, hoy vamos con partido para empezar a calentar los motores para ir a la gran final de la Copa del Rey Vamos de visitantes contra el Deportivo, tenemos que ganarle, sumar esos tres puntitos, quedar únicos líderes en la tabla Ahí está Con este partido estaríamos a tan solo 10 partidos de terminar la segunda edición de la liga Y conocer qué equipo va a primera división, amigos Es nuestro objetivo, llegar a primera división, luego clasificarnos a Champions League Y ahí está, el quinto contra el tercero y solo dos puntos de diferencia Se pone difícil la liga, amigos, rueda la pelota Se viene primero Ojito, amigos Johan Carmo Uy, viene lo solo Se viene Poyan, bien fuera de lugar No está en fuera de lugar, la pegada Uy, amigos, por poquito le faltó un poquito más de dirección al tiro Nuevamente Al ataque, amigos Oh, qué bien, Poyan Tomala tú, compañero Es que Poyan se gana una millonada en nuestro equipo Así que tiene que brillar Uy, la sacada que me hace la defensa Venga, espino la pizana Poyan por el centro Uy, es que están muy rápidos los jugadores del equipo contrario, amigos Miren cómo corre Mosquera El tiki-taka Carlos Fernández Nos clava el gol La verdad, mucho mejor Carlos Fernández que nuestro defensa Ahí estaba, lo intentamos cogerlo Que no, le empujamos No podemos Imposible, amigos Muy bueno ese Carlos Fernández 11 goles en liga Oh, bien, Ampadu Vamos Vaya, 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 vayase bien, amigos Manu Vallejo en el área Engancha Le pega Oh El portero ni la ve, amigos Y empata, Amadu Vallejo Suma su gol 17 No, nadie la tocó, amigos Nadie la tocó El portero se confió Y la dejó pasar O sea, yo pensé que alguien la había desviado Pero no, miren, ahí está el tiro Nadie la toca, el portero No la ve Le tapan la visión Y es gol Mosquera Uy, qué bien, Valle Uy, qué buen enganche Ampadu Carbonero Carbonero en el área Se entra Segundo palo Darwin Machis No llega, amigos De cabeza Hace la jugada Machis Se enreda con su compañero Pero por qué se atraviesan mis compañeros Darwin Machis Sortola Aguanta con todo Venga, el primer palo Primer palo Uy, cómo me la sacó Ampadu Cambia de frente Muy bien, Carbonero Se entra No hay nadie Increíble Se viene el cambio Se está lista El número 28 Víctor y Barbo Ahí está, amigos Porque es que Estamos tirando muchos centros Pero no hay quien los gane Víctor y Barbo Nos da más ataque Por arriba Vamos, vamos para dar Win Machis Ahí está, Víctor Se voltea y le pega En el área Lo intenta bajar No pueden Víctor Y se lo come Se lo come O sea, estaba sin porteros Y no, amigos El empate Malición Chau, Juan Carbonero Chau, papá Y dice Carbonero Uy, qué buen pase Para Manu Vallejo Gómez Adelántate Buen pase para Gómez Gómez, busca la pared Con Víctor Víctor otra vez para Gómez La pegada Sácalo Ahí está, amigos El portero es bastante manco El del Deportivo Empatamos estos dos a dos Se puede meter el gol De la victoria, amigos Borja Vallejo Se viene el centro Uy, qué buen balón para Quique Es increíble, la verdad Es increíble Miren, el de SmartKick Me hace ahí Baja el balón Controla perfectamente Y le queda para pegarle Por favor Quique O tal vez es la tenebra Deberíamos decirle Tómala Perfecto balón para Carbonero Cae Víctor en el área No, amigos Le ha metido un coazo a Víctor Malición 8 minutos Eh, Quique Malición, Quique ¿Quién es Quique? ¿Cómo juega ese Quique? Y ahora van a clavar el cuarto Difícil partido, amigos Hoy parece que parecía Que lo podíamos ganar Pero no El equipo este es bastante bueno Miren cómo tocan Cómo están tocando Y es que no le pegan Ni centran Por favor Víctor, pero ¿Por qué no controlaba la pelota? Oh, malición, Víctor Vaya manco Estamos en el último Último segundo, amigos Chojan Carbonero ¿Qué hace? Vaya mentira Vaya mentira, Víctor No controló un solo balón Todos se lo ganaron Derrotados Y ahora se complica la tabla, amigos Tenemos partido contra el Córdoba Que va de 20 Amigos, lo voy a simular Ahí está, perfecto Se viene el partido Simulamos esto Y se viene victoria Y vamos a ver cómo queda la tabla Porque ya han jugado unos equipos Bueno, gol de Boyan Gol de Boyan Nos tiene ganando en estos momentos Está muy luchada la tabla arriba, amigos Amarilla para Cuevas Ok, de momento Me gusta el marcador Sánchez Nuestro jugador Se va con amarilla Venga, que no nos vaya a meter El Córdoba Ningún gol Que no nos sorprenda En los últimos minutos Se vienen los cambios Vallejo Asegura el partido, amigos 2 a 0 Perfecto Victoria 3 puntitos De locales Fáciles En estos momentos La tabla se pone así Málaga Es primero Con 59 puntos Seguido del Cádiz Con 59 puntos La diferencia de gol Es lo que hace Que vayamos segundos Y el Real o Video 58 Uy, amigos Está todo muy apretado Se ha completado la fecha 34 para todos los equipos Y nadie nos supera O sea, el Real o Video Creo que podía ganar Y nos superaba Pero había perdido Y pues ahí estamos 3 equipos Con 59 puntos Bien, tenemos partido De visitante Enfrentamos al Albacete Esto tiene que ser victoria, amigos Al Albacete Está en la décima posición Así que Supondríamos que no Debería ser partido difícil Aunque de visitante Nunca se sabe Rueda la pelota, amigos Se viene el primero Febas Nos pone a perder A los 8 minutos Bueno, Machi se empata 1 a 1 Partidazo tenemos Hoy En la casa del Albacete Vamos un golcito más Antes de los cambios Se viene el primer tiempo Y entra Boya Bueno Juanu Vallejo 2 a 1 De visitante Vamos bien, amigos Se puede venir la victoria Vallejo 3 a 1 Vallejo está volando Y se viene la victoria, amigos Que no descuenten No descuentan Victoria de visitantes Seguimos líderes En la tabla 62 puntos Con el Real Hoy tenemos Partido de visitante Bueno, de locales Contra el Gignastia, amigos Lo simulamos Estoy simulando muchos partidos Quiero llegar rápido A primera división Si no, no lo simularía Cuando estemos en primera división No vamos a simular partidos Pero es que estos partidos La verdad Que quiero llegar ya Ojito, amigos Estamos de locales No creo que mi equipo pierda Aparte que vamos con todos los titulares Ojito 36 40 minutos Nada No hay goles Uy, amarilla para Perdón, roja para Para guerra Uy, vamos perdiendo Uche Tienen un jugador menos Y vamos perdiendo ¿Qué me estás contando, equipo? No, podemos perder Venga, que alguien empate Por lo menos Vaya desastre Vaya desastre Tres puntos que perdemos De locales Y con un jugador de más El Real Oviedo Nos saca cuatro puntos ¿Qué me estás contando? ¿Cómo sacó cuatro puntos? Entramos en la recta final Queda un mes, amigos Y conoceremos Quien avanza A primera división Tenemos partido Contra el Zaragoza Vamos de visitantes Eh... Ok, vamos a jugar Con esta plantilla Simulamos el partido Amigos, ya estamos ahí Estamos ya muy cerca Estos son los últimos partidos Que vamos a simular Se viene a la victoria Contra el Zaragoza Que está a mitad de tabla O sea, que no supondría Uy, se lesiona a Machis Así que, amigos Que las lesiones No pueden... Bueno, Machis es uno De los importantes Las lesiones no pueden Dañarnos el partido Pumbo, falla el penalti Ok Partido difícil El Zaragoza Se resiste a perder Vamos Un golcito Manolo, ¿dónde están los goles? ¿Por qué no cambian a Machis? Y el empate no nos va a servir Y se ve empatado Ay, empatado, amigos Llegan noticias Del partido Darwin Machis Lesionado Bueno, solo por 3 días Así que Se recuperará muy pronto Por otro lado Manu Vallejo En la tabla de goleadores 20 goles Seguido de José Luis Moreno Barroso Ahí está 19 goles Se están disputando El pichichi Y por otro lado El Real Oviedo Nos saca 3 puntos Se complica esto Se viene partido, amigos Se está finalizando La... Ya... La liga Se acabó Una lesión en la práctica De anoche Desafortunadamente Darwin Machis Sufrió contusión En el quadriceps 6 días Pero se está lesionando mucho Víctor Ibarbo Está pidiendo Que lo venda Se ha cansado, amigos Pero si lo poníamos al principio Si no rinde Pues no lo podemos poner Necesitamos que el Real Oviedo No pierda para alcanzarlo Se está escapando Se está escapando Venga Vamos contra Extremadura Amigos Con la titular Darwin Machis Lesionado Lo perdemos por algunos días Esperemos se recupere rápido Amarilla para Granero Ok Ok Estamos de locales Bueno Manu Vallejo Que no decepciona Creo que completa ya 21 goles O 20 Se viene, amigos Se viene la victoria Vamos Que no empate Extremadura Ahora por favor No nos haga el partido complicado Debe ser No es muy bueno Uy, Carbonero Bueno 2 a 0, amigos El colombiano asegura el partido Ahora sí se viene la victoria Minuto 90 Se acabó esto 3 puntitos más Perfecto Y tenemos noticias Valde Gana el premio al jugador Del mes de abril Y es que es del Real Oviedo El equipo que va del líder Ok, amigos No hay más noticias El Real Oviedo Uy, amigos Ha perdido el Real Oviedo Estamos primeros Ahora el Real Oviedo Segundo Y se viene partidazo, amigos Porque el Real Oviedo Se enfrenta al Sporting De Guijón Que es tercero Si pierde El Real Oviedo Se lo alcanzan Eh, ok Manu Vallejo 21 goles José Ludo Del Real Oviedo 19 goles Son los equipos Digamos que los más fuertes, ¿no? El Cádiz y el Real Oviedo Ahí luchando Cabeza a cabeza Y tenemos partido Contra el Tenerife Vamos de locales Por favor Esto lo tenemos que ganar Son 3 puntitos Y esperar que el Real Oviedo Uy, ya está jugando Ganó Creo que el Real Oviedo ganó Resultados recientes Ahí me sale Ok, amigos Si ganó Tenemos que ganar nosotros O si no Se nos complica la tabla Venga, por favor Estamos de local El Cádiz tiene que ganar Confío en mi equipo Confío en Machis Amarilla para Alberto El Tenerife Amarilla para Ramos Y no hay goles De Manu Vallejo Se vienen los cambios Si me empata Me joda el Tenerife Que no me empate Por favor Se viene Gómez Por Boyan Ah, minuto 80 Oh, Gómez Ha entrado y marca, amigos 1 a 0 Partido complicado Hemos ganado Ahora estamos de únicos líderes 69 puntos Sporting de Guijón 66 Real Ovidos 66 Me queda este partido El Barcelona Y el último partido Que sería este El Elche Oh, bueno, no Cerramos contra Las Palmas Vamos de locales Contra el Numancia Recordemos que Darwin Machis Ya está recuperado Ahí está Perfecto O sea, con este equipo No puedo perder Están todos los titulares Eh, dejamos así Contra el Numancia Que se supone Que tiene que ser victoria Le llevamos 3 puntos Al segundo Si perdemos No sé Nos igualan Numancia, amigos Ahí está Perfecto Rueda la pelota Se viene Estamos de locales Esto es una victoria más Se viene, amigos La primera división Ya nuestros hinchas Están celebrando Manu Vallejo Pone a cantar el gol Ahí está 1 a 0 Se viene Rodríguez Falla Ah, no me marcó Rodríguez marcó Para el Numancia Se complica esto, amigos Se complica Porque ahora Vamos empatados Y vamos a hacer solo un punto Por favor Un gocito más Pasa el tiempo Y no veo los goles Oh, mal decisión Venga, entra Gómez Gómez entra Y nos da calidad A veces Oh, Gómez Venga Perfecto, amigos Gómez está siendo el héroe El Salvador Nos da otra victoria Tres puntos más O sea, entra y marca Y lo que se viene, amigos Partido de la Copa de España La gran final Barcelona Enfrente al Cádiz Y tenemos noticias Final de la Copa de España Lo más esperado Previa De la final de la Copa de España El Barcelona Frente al Cádiz Club de Fútbol Y está Lío Messi Y ojito, amigos Porque el Barcelona Piensa hoy Estrenar a jugador En la final de la Copa de España Altas expectativas Para el debut De Bellerín Bueno, han contratado defensa Refuerza defensa El Barcelona Y vamos a ver Qué equipo trae Y pues nada, amigos Ya luego tendremos Los últimos dos partidos De Copa Se acabó esto Tenemos los clasificados A primera división Darwin Machis Y Filipe Coutinho Los goleadores Bueno, también Arturito Vidal Se acerca Pero creo que el goleador Va a ser Darwin Machis Amigos Vamos al partido Partidazo Amigos En este partido Va a ir Víctor y Barbo Ahí está Dejamos a Vallejo Ahí en la banca Por si acaso Vamos con el equipo Perfecto Todos en buenas condiciones Van a ver Que no lo pongo Siempre dicen Sergio, lo pones en fácil No, amigos Si nos meten la goleada hoy Es porque el Barcelona Es muy bueno Y si ganamos Es porque hemos jugado Bastante bien Se viene el partido Ahí está, amigos Copa España Vamos a seleccionar Los uniformes ¿Cómo que visitante? Bueno, ambos de locales Ambos de locales Porque se juega ¿En qué estadio? En el estadio de Mestalla El árbitro será Daniel Suengas En Ultimate La dificultad 6 minutos despejado, amigos Se va el partido Ahí está Leo Messi Está Artur Futura promesa Luis Suárez Un goleador Innato Y también está Busquets Que recupere la pelota Y nosotros vamos aquí Con Alamoso Darwin Machis Carbonero Y este Que es Boyan Ahí está, amigos Vaya diferencia Vaya diferencia de equipo Bueno, y el público A favor del Barcelona Estadio de Mestalla Ahí está la copa, amigos Sale Ampadu Futura promesa Vamos a ver Qué nivel tenemos Para llegar a primera división Jugadores a seguir Leo Messi 31 años Víctor, amigos Primer contragolpe Bueno No me alcanzan Uy, buen enganche Víctor Y salva Ter Stegen Asusta el Kais Lo he dicho Hay que aprovechar la velocidad De Víctor y Barbo Se come el enganche Uy, al primer palo Buena recuperación, equipo Ahí está Perfecto Boyan Machis Está en Otsai No está en fuera de lugar Víctor Amigos No está en fuera de lugar Víctor Se lo come O sea, está tapando muchísimo Ter Stegen hoy Ahí faltó un poquito más A la derecha Y es gol En la línea, amigos Ter Stegen Está bien el Leo Messi Tiene que venir Sánchez Bien Sánchez Vamos, vamos Carbo Carbo Chao, papá Amigos, Untiti está muy lento Untiti está sufriendo Con lo rápido del Kais Vaya entrada Que me acabo de hacer Por favor Ampadu Tú tranquilo Aquí con Coutinho Uy, qué calidad La de Coutinho Y para salir Hoy, Rakitic Que me cuentas Ojito, amigos No, Zed se dio ahí Rakitic Leen los movimientos Se va Darwin Amigos Está demasiado adelantada De las líneas defensivas Del Barcelona Juega aquí bien Carbonero Misión A una esquina A una esquina Messi comienza a tocar Arthur Buen centro Coutinho Ahí está La moza Y salimos con Garrido Toca por el centro Abre todo para Darwin Machis Donde está Victor Corriendo Muy bien Darwin Machis Partieron a Darwin Machis Se viene la maría Para Nelson Semedo Que no ha podido Detener a Machis Muy bien parado Amigos El Kais Aquí Atrás No pasa nadie Uy Ahora sí fue Ahora sí fue Aguántale Aguántale Pullan Amigos Las entradas Quien hace la defensa Son muy fuertes Ahí se vino Se vino el Barcelona Bien No amigos Me movió la pelota Muy rápido Se calienta el partido Amarilla Se viene Amarilla Ay Dios mío Ay Dios mío Leo Messi Que robo Espino No Cuál falta Le he secado la pelota Limpiamente Tengo que mover el portero Lo movemos Bien Luka Luka Sianis No me lo clava Ahí en la esquina Oh Dios Última jugada del partido Del primer tiempo Bien Empezamos la segunda parte Amigos Vamos a buscar el gol Para no irnos A penaltis Es lo que menos quiero Venga No me está dejando jugar Me presiona súper rápido Tenemos que comenzar A hacer el tiquitaca No La presión Busques Juega aquí para Coutinho Falla Oh Vamos El capi Se viene Se viene Se viene Se viene Que buen pase Amigos Por el centro Por favor Por favor Que alguien recupera Ahí Sean Garrido Es tu trabajo Amanición No Pensé que me iba a pitar Penalti Amigos Miren la jugada Peligrosa Amigos Pase de Coutinho Se venía Ahí El defensa Luchando El balón Y falla Y Arturo Vidal Y cae En el área Amigos Pudo haber sido Penalti La verdad Se viene Se viene No Que pase El palo Acaba de salvar Al Cádiz Amigos Leo Messi La tuvo Que miedito La verdad Que miedito Ay no Y ahora me va a tener Acá un centro Bien Alan No El palo Nuevamente Vamos Vamos Tenemos la suerte El campeón Vamos Carbonero Chao Papá Oh Jordi No puedo pasar A nadie aquí No puedo pasar A ningún jugador Va a tirar el pase allá Vamos Alan Vamos Leo Messi Se cae solo Ojito porque tiene amarilla Nuestro Capi Y lo que menos queremos Es una roja Ampadu Dios mío Venga salimos allá Darwin Machis De una eso Tenemos que tocar de una Vamos Victor Por favor El desmarque Oh Palón que rebota Bien Vamos 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 Salvatore Salvatore Seguen El tiro De Carbonero Vaya partido Se vienen los cambios Entra Dembélé Por Coutinho Y se viene Gómez Por Boyan Se viene otro cambio El número 19 Se va Luis Suárez Entra Kevin Prince Boateng Nueva incorporación Del Barcelona En ataque No No quiero penaltis Amigos No quiero penaltis Claro que sí Tenemos tiempo extra Me gusta amigos Quiero tener el chance De marcar un gol No quiero tirar esto A penaltis Porque ahí me van a ganar Seguramente O sea Que sigan tapando penaltis Se viene Dembélé Uy Venga pero Métale el cuerpo hermano A ver Salimos Arquero Vaya Vaya mentira El arquero ¿Por qué no estaba ahí tapando? ¿Dónde estaba el arquero? El tiro ha sido Súper débil O sea no era un tiro Por favor Arturo Ve al ahí de volea Y el portero ahí Era el balón del portero Amigos Clarísimo Clarísimo Vamos Vamos La joven promesa Amigos La joven promesa La joven promesa ¿Qué hice? Iba a ser un enganche Amigos Venga Sian Venga Sian Lucas Sian amigos Salvando a la patria No sé cómo No sé cómo Todo el equipo Al ataque amigos No hay de otra Muy bien José Mari Vamos 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 Sin que te da Cómo me ha sacado Esa pelota Qué mentira Luchando hasta el último Hasta el último segundo Amigos Luchando hasta el último segundo Víctor 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 Vamos Vamos Se empata Ahí está Amigos Vamos 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 Dos a uno Amigos Ángel Gómez No le pegué Porque yo digo Le pego Me la tapan O la bota por fuera El pase para Ángel Gómez Que siempre acompañó la jugada Ahí venía Ángel Gómez En que estía pensando Si le pegaba o no Más rápido que el portero Tómala Ángel Gómez Salvando el equipo Últimamente siempre salva el equipo Minutos 115 5 minutos Hay que aguantar 5 más la reposición Se va a venir el Barcelona con todo Ahí está el pase Ahí está el pase Lengleg Lengleg Está muerto amigos En que estía se echa el equipo al hombro La tapa No Lo he dicho amigos Es que Si le pego de frente Con En que estía siempre me la va a tapar el portero Estaba esperando a ver si me adelantaba un poquito Y la tiré por un lado Y nada De frente Ah mala suerte Bueno el cabezazo aquí Víctor Ay Víctor Amigos Un minuto Para conocer al campeón de la Copa de España Se le acaba el tiempo al Barcelona Última jugada Lionel Messi Se acabó amigos Se acabó La pitropita ya Ahí está Campeones de la Copa de España El Cádiz Qué sufrimiento Dembélé No se la puede creer No tuvo muchos chances Aparte de que Nuestro portero le ha hecho una tapada a Lionel Messi Increíble Y pues ahí está amigos Campeones Vaya sufrimiento en este último partido Eh Celebra Ampadu Los jóvenes En que te ha llegado A salvar el partido amigos Ahí estamos Celebra Una Copa La primera Copa La primera Copa para el Cádiz Y vamos a pasar a recibir el trofeo Y ahí está nuestro capitán Sánchez Una verdadera máquina Atrás en defensa Ahí está la Copa Se realizan todos los jugadores Algunos Bueno se van Se va Vallejo que hoy no jugó Se va Se va Machis Vamos a recibir el trofeo Perfecto Ahí está nuestro capitán Se viene Vamos a ver cuánto dinero nos van a dar Por haber ganado este torneo Tienen que darnos una buena cantidad Porque necesitamos dinero para La primera división Ahí está amigos Campeones Partioso Hoy en Mesaya Y el Cádiz campeón amigos Avanzamos Avanzamos Y avanzamos Es que amigos 11 tiros 8 a puerta En que te da la figura Sin duda Felicidades Cádiz Club de Fútbol Barcelona 1 Cádiz 2 Ahí está Hemos ganado la Copa de España Hemos cumplido uno de los objetivos Tienen que estar súper contentos en el club Vaya mentira amigos Ese mismo día O sea Ese mismo día Tenemos partido contra el Elche O sea tengo que jugar ya Y miren mis jugadores Por favor ¿Por qué no lo ponen para otro día? No tengo jugadores para este partido amigos Están cansadísimos Aparte que tocó tiempo extra y todo Como resultado de tu rendimiento En la competencia El club ha recibido fondos adicionales Estos fondos nos permitirán aumentar El presupuesto de transferencias Dinero Un millón Nos han dado un millón Tenemos noticias El Cádiz Es coronado como campeón De la Copa de España Y ahí está Darwin Machis Dando sus declaraciones De cómo le ha ido En el club Ah bueno Fue el goleador ¿no? El goleador de la Copa Creo que este partido Me lo han puesto en la misma vida Para que yo pierda Es que no hay de otra O sea Tengo todos los jugadores cansados Vamos a simular el partido amigos Vamos con Me tocó poner hasta un defensa En el medio campo Porque no teníamos casi jugadores De medio campo Y se viene Vamos de visitante y todo Quieren que perdamos Se viene Por favor Ángel Gómez Perfecto Está volando Ángel Gómez Últimamente Está Nos está dando Las victorias importantes Uy empata El Elche Uno a uno Se viene amarilla Para González Villar Dos a uno Venga un empate Entra Darwin Machis Por Gómez A intentar Marcará el gol Aquet se empata Dos a dos El empate me sirve El empate me sirve Manténgase el marcador así Por favor Oh Dos a dos Con cuarenta y un partidos jugados Somos primeros Setenta y tres puntos Seguidos del Sporting Setenta y dos El Málaga Setenta Y tenemos nuestro último partido Que se llega contra las Palmas Se decide aquí El título de la liga Estamos primeros Se anuncia el director técnico del mes Amigos Es Ferguson De El Cádiz Si señores Se lo merecía Ha mantenido al Cádiz En el primer puesto Ha ganado la copa Y Pues vamos a ver Si logra conseguir la liga El Milán es el ganador De la UEFA Europa League Muy bien amigos Pues vamos a dejar el episodio El día de hoy aquí Vamos a tener El último partido de la liga El sábado Primero de junio Del 2019 El último partido amigos Ahí está Se acaba Y llega el periodo de transferencias Y seguramente Pues nuestro paso A primera división Así que si quieren más Dejen mucho me gusta En el próximo video Tendremos El desenlace De El Cádiz Jugando la liga 1, 2, 3 Y bueno amigos Espero les haya gustado Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos San Luis J схaví ¡Gracias!